La violencia emocional, psicológica, verbal, la intimidación y las amenazas a las que he estado siendo objeto. José Pablo Sandoval Natarén y Osvaldo Sandoval Quesada. El día 10 de noviembre de este año, el día miércoles precisamente, se estaba desarrollando una diligencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Este señor José Pablo Sandoval Natarén es la poderá legal de un actor en un juicio laboral. En una diligencia que se estaba desarrollando, el señor comenzó a alterar el orden público. Estaba gritando y manoteando y gritando, por lo que yo salí de mi oficina, pues en mi calidad de presidenta, pues para poner orden y ver qué era lo que estaba pasando. Este señor estaba tomando fotos y yo le dije que en el uso de la voz podía solicitar sus copias y se le podían dar. El señor estaba tan molesto porque quería que la diligencia se definiera y argumentaba muchas cosas. El señor agarra y quiere arrancar las hojas del expediente, por lo que yo agarro y le tomo el expediente, porque en mi calidad de presidenta no puedo dejar que altere o que le ocasionen un daño a un expediente. Para resguardo me lo llevo a mi oficina, pero atrás de mí viene este abogado, me azota la puerta y se pone frente a mí y me dice, no sabes con quién te estás metiendo, no sabes quién soy, soy el primo de Osvaldo Sandoval y no sabes con quién te metiste. Las cosas se hacen como yo digo, dice, yo sé que tú tienes hijos y cuídate tú, cuida a tus hijos y agarra al señor y me pone el puño así. Y yo dije, este señor me va a pegar y le digo, soy abogado, le digo, yo voy a llamar a la policía. Pero yo estaba marcando el 911, tardaron la verdad como unos 15 minutos, alrededor de 15 minutos en llegar. La policía pues no lo podía sacar porque el señor estaba medio gordito, el señor no se quería salir. Pero cuando entra la policía, entra con él Osvaldo Sandoval, quien fue, este, quien participó para las elecciones pasadas para candidato a la presidencia de Comitán. Y el señor igual, me dijo, no te sabes con quién te estás metiendo, yo tengo muchas amistades, soy influyente, me dice, las cosas tienen que ser como yo digo, no puedes sacar a mi primo de aquí. Yo le dije, sí lo puedo sacar con las facultades que me confiere a mí la ley federal del trabajo, claro que puedo porque el señor está alterando el orden público. Me dice, no sabes con quién te metiste, cuida a tus hijos, cuídate tú, dice, no sabes de lo que yo soy capaz. Además, se hizo todo un rollo, los señores se retiraron y eso, yo levanté mi denuncia ante la fiscalía fronteriza Sierra de Comitán. El señor, no con eso, en la tarde, en la tarde noche estuvo pasando por mi domicilio para intimidarme, para amedrentarme o amenazarme. Yo sé que como servidores públicos, pues claro, estamos para servir, pero yo hice y actué conforme al marco legal. Una cosa es la cuestión laboral y otra cosa es la violencia a la que yo estoy siendo sometida, la violencia que están ejerciendo en mi persona, la violencia psicológica que me están ocasionando, el miedo que tengo, el temor fundado que me hagan algo a mí, que le hagan algo a mis hijos. Yo sé que este señor, pues tiene, tiene influencia, sí, definitivamente, sí, a mí, a mis hijos y a mi familia. Este señor, aparte de eso, está haciendo una campaña mediática en mi contra, diciendo cosas que realmente no son. Yo nunca he, este, he sido una, una servidora pública mala, por el contrario, siempre me he dirigido con respeto, con legalidad, con honradez. Entonces, no es posible que este señor quiera transgiversar las cosas y cambiar y no contar la verdad de cómo sucedieron los hechos, de las amenazas a las que he sido objeto y de verdad de la violencia a la que, la violencia psicológica a la que ahorita este señor me tiene sometida. ¿Cómo se llama este señor y cuál es su cargo? Este señor, le digo que se llama Osvaldo Sandoval Quesada y José Pablo Sandoval Natarén. Ellos son abogados, son de comitán. Son abogados. Son abogados. Muchas gracias. Nada más para registro, nos regalan nuevamente su nombre y representación. Angélica Itzel Bolaños Muñoz, soy presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 5 de comitán. ¿Nos puede proporcionar el número del expediente, por favor? 28, 2017. Oiga, ¿cuáles han sido las amenazas que ha sucedido usted? Pues ahorita el señor está pasando, este, a mi domicilio, digo, tal vez diciéndome, aquí estoy, o sea, no te olvides, te estoy vigilando, te estoy checando. Digo, esas son las amenazas y las intimidaciones que ahorita, sí, claro, a las que he sido objeto. ¿A qué se deberán estas intimidaciones? Porque ese señor me dijo que me cuidara y que cuidara a mis menores hijos ese día de la audiencia. Entonces, pues precisamente como tal vez el señor no sabe litigar o no sabe hacer las cosas conforme a derecho, pues las quiere hacer a su manera. ¿Qué fecha fue el incidente? El 10 de noviembre de este año, el miércoles, para hacer eso. ¿Qué fecha fue el incidente? ¿Qué fecha fue el incidente? Gracias.